Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Estreches mi retrato con fernesí Y hasta tu huido llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Estreches mi retrato con fernesí Y hasta tu huido llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti